Domingo Pérez Contreras Yo te canto tu corrido Por ser tan buena persona Y por ser un buen amigo Eres un rey con coronas Losito estará contigo Tú siempre me has comentado Naciste en humilde cuna Pero Dios te ha iluminado De ahora tienes tu fortuna Pero tú no eres de aquellos Que se sienten en la luna Me dejarás de un angelito Siempre te estará cuidando Y los suscritos de Dios También te estará observando El patrón Santo Tomás También te está ayudando Porque ya no está tu padre Tú ya no te pongas triste Él siempre fue un buen ejemplo Mi testigo tú lo fuiste Allí tienes a tu madre Desde el día en que tú Creciste Las ganas de un angelito Siempre te estará cuidando Y los suscritos de Dios También te estará observando El patrón Santo Tomás También te estará ayudando Cantando me voy cantando Por la sombra de una higüera Por la sombra de una higüera A quien yo le estoy cantando No es una gente cualquiera Es que ha sido un buen amigo Domingo Pérez Contreras La chouxe Altyazı M.K. Gracias por ver el video.